alguien que me ayude ahí está mi objetivo ayúdenme un poco de ayuda mensaje recibido en eso entendido entendido olvídenlo cancela eso les dije que sería fácil bien lo descaré bien hecho nada mal buen trabajo lo agradezco bien arigato te debo una muy agradecida que necesitas que hola el combate cuerpo a cuerpo sí que da frutos hago lo que debo con lo que tenga la mano sigan intentándolo zombies sayonara mierdita baja confirmada me ensucio las manos cuando debo lo que sea para callarte eliminados enemigo abatido unos pocos que ya no molestarán no duran tanto cuando se enfrentan a mí debería quedarme con sus billeteras mal día para ser zombie acéptalo no estás a mi nivel deberías agradecerme por eso un cadáver más despejé un poco la zona en el blanco jajaja literalmente soy letal púdrete tú y toda esa mierda interdimensional creías que era presa fácil perdón hostil eliminado se acabó el juego zombie enfrentémoslo soy muy buena en esto estás fuera soy mucho más astuta semtex lanzada no es tan difícil controlar masas costó un poco pero me gustan los desafíos nadie te extrañará no te levantes ve pequeño haz monerías amenaza eliminada nada puede detenerme intenten seguir mi ritmo equipo de asalto eras tú o yo en realidad sólo tú púdrete en paz confirmo la baja huelen fatal y gritan fatal pero mueren muy bien se ve inofensivo verdad ya verán armando mono bomba me encanta decirlo ve pequeño haz monerías esa bala hizo más de lo esperado no sé quién los fabrica pero lo admiro quién es el mono ahora recordatorio enviar flores al laboratorio un tiro baja múltiple buena racha disfruten del cóctel una gran arma muy completa pistolas armas grandes son lo mismo para mí tuve suficiente terminemos por hoy lo llamo pala eficiente púdrete en paz fórmense conmigo 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 manténganse juntos en formación esperando que me lleven necesito transporte que alguien me recoja aquí kitsune vengan por mí no lo creo negativo ni se te ocurra no lo siento lo siento no quise hacer eso lo siento pienso acabar contigo sí Hora de la venganza Esta bala tiene tu nombre Todos esos fuegos artificiales y aún así pierdes Perdiste la cabeza cuando te metiste conmigo Terminó el recreo Estoy segura de que eras importante El zombie especial solo era carne muerta Lo que sea para callarte Acabas de ser degradado ¡Va acá! ¡Sal de mi camino! Adiós a tu disco duro ¿Oíste eso? Cuanto más grande el hardware, más posibles fallos ¡Cerebros! Requiem tiene suerte de tenerme Capacidad de esencia, 25% Rápida y eficaz Subestímame, te reto No me viste venir, nadie lo hace Está claro, no respeto a los muertos Solo una chica con una escopeta Nada raro En mi familia usamos de estas Encuentro los mejores juguetes No es muy precisa No tiene por qué serlo Bonito y brutal Ahora a destrozar muertos ¿Un cadáver más? ¿Tenías conciencia? Bueno, ya no Solicito evacuación ¡De inmediato! Mi día está yendo, genial De acuerdo, Weaver Hablemos sobre un bono ¡Otro puñado menos! ¡Están acabados! ¡Eso dio en el blanco! Esto ya es ridículo A matar el tiempo Matando zombies Un cadáver gritón menos ¡Baja! Deberían pagarme por baja ¿Una vez fueron personas? Es broma, no me importa Dame órdenes Y verás lo que pasa ¡Resultado óptimo! ¡Vuelve al infierno! Estabas en mi camino Resucitaron por nada Aturdidora lanzada ¡Pum! Justo en el cráneo Empiezo a encontrar mi ritmo Parece que dolió Sin cerebro Creo que merezco un aumento por eso ¡Señuelo fuera! Presta atención Ojalá todas mis balas se esforzaran igual Una muerte rápida es más de lo que merecías Es su culpa por amontonarse Dos con un tiro ¡Sí! Sigan intentándolo, zombies Error crítico El tuyo Sé cómo moverme Me gusta trabajar a distancia Fusil táctico Podría ser peor Todo listo para la fiesta Oye No soy exigente Siempre que esté armada Perfectas condiciones ¿Me sirve? Se avecinan problemas La venderé en el mercado negro después Mi nuevo mejor amigo Puedo usar lo que sea Sistemas listos Siempre que esté armada Mis primeras veinte bajas Fueron con un arma corta Dispara tan rápido como pienso ¡Bang! ¡Bang! ¿Un nuevo subfusil? Convierte zombies en cenizas Es difícil encontrar de estos en casa Ametralladora ligera Ametralladora ligera Genial Fusil de asalto Genial Fusil táctico Claro ¿Por qué no? Lanzador Lanzador Genial Oh oh Miren esto Lo llamo pala eficiente Las masas del mañana son las víctimas de hoy Una moledora de carne portátil Todo listo para la fiesta Ni muy grande Ni muy pequeño Te llamaré Golpetazo No se preocupen Tengo licencia para esto Hacen que me rechinen los dientes Llevo bastante tiempo usándolos A Stitch le encantan De corredera No suena muy bien Bueno Al menos son precisos Odio cuando los llaman solo tácticos Desactiva a los zombies rápido No es lo mejor Pero cumple su función Tiene pinta de ser útil A asaltarlos ¿De dónde sacan tantos cadáveres? Recordatorio Robar el proyecto de esta arma Tarde o temprano se quedarán sin zombies ¿Verdad? Esto se está saliendo de control Para ellos Mal día para ser zombie ¿Cómo tocas el corazón de un hombre? Con una bala de estas Potencia de fuego pura Funcionan contra los zombies Subfusil Genial Estos son cosas serias Yo seré quien usa el fusil aquí Puedo vivir con esto Literalmente Nunca se dejan Estos no son tácticos La gente lo es Padre no lo aprobaría ¡Que se joda! Un fusil probado Y preciso Bueno Es del tamaño adecuado Para mí Nadie me superará He mejorado bastante Con estos Me siento como una soldado Con esto ¡Al carajo! La sutileza Disparar de lejos Con un ojo basta Las escopetas los eliminan No es el arma la que los mata Sino la bala Versión estándar Mis estándares son altos Soy letal con estos Funciona bien con los muertos Funciona bien con los muertos ¡Aquí lo toquen! ¡Aquí lo toquen! Gracias.